Miguel Bosé concede una incendiaria entrevista a Jordi Évole. Hace unos días, Miguel Bosé concedía una entrevista sobre su vida personal a Jordi Évole. En ella, el cantante ha dado su versión sobre su ruptura con Nacho Palau y la consecuente distancia entre los cuatro menores. Ambos mantuvieron una relación de 25 años, existiendo ahora, una guerra entre los dos y la custodia de los pequeños ha sido motivo de varios juicios. El cantante mostró su parte más sensible al aclarar los motivos de su ruptura cuando el amor no existe y la amistad y el buen rollo se difuminan y se pierde la admiración por la persona con la que estás todo se derrumba, confesó Miguel Bosé en la entrevista. El 16 de octubre de 2018 salió a la luz un comunicado de Nacho Palau, nombre desconocido hasta la fecha, que hizo saltar por los aires la intimidad de Miguel Bosé. El comunicado venía a confirmar la relación que había mantenido con el cantante durante 26 años, y a anunciar la ruptura de la misma. A partir de la fecha, se abrió una guerra no sólo judicial, sino también personal entre el cantante y su expareja por los intereses de los cuatro menores que habían nacido durante su convivencia ininterrumpida, de más de dos décadas. Miguel Bosé a Jordi Évole, mi familia, no se llama familia. Sobre la ruptura con Nacho Palau, Miguel Bosé aclaró que llevó mucho tiempo con una relación rota pero aguantando por «por discreción, por responsabilidad y por educación». «Hasta que todo se envenena», concluyó Bosé. Añade además, «mi familia, no se llama familia, es una especie de acuerdo de convivencia que tienen dos personas que tuvieron una relación y que deciden seguir adelante con buen rollo para que los hijos de ambas partes puedan continuar creciendo juntos como lo que ellos pensaron desde el primer día que eran «hermanos». «Yo no estaba preparado para eso», le ha confesado a su amigo Jordi. Cuando el amor no existe, el enamoramiento desaparece, la amistad y el buen rollo se difuminan y se pierde la admiración, que es lo más necesario. Este punto en el que «aguantas» y eso se envenena, fue al que llegaron antes de decidir que su separación sería definitiva. «Y cuando estalla, estalla mal. Y cuando estalla mal, empiezan los problemas serios». De la relación entre Miguel Bosé y Nacho Palau nacieron cuatro hijos, todos ellos por gestación subbrogada. De los cuatro, dos de ellos son biológicamente de Miguel y los otros dos de Nacho. Ante la separación de estos un juez decretó que cada uno se quedara con la custodia de aquel que le correspondiera según su ADN. Esta decisión no dejó satisfecho a Miguel Bosé que trató de luchar en los tribunales por la custodia de los cuatro, hasta ahora sin éxito. Esta lucha ha sido la que, entre otras cosas, ha hecho que pierda la voz, según contó en el programa de Évole. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.